¿Cuándo es que tú te vienes a vivir a Colombia? ¿Semanas? Sí. ¿Y ya sabes dónde vivir o hasta que llegues acá? Ya pagué mi primer alquiler. Hoy transferí a mi amiga. Alquilé mi apartamento aquí hace dos días. ¡Ya es un neto! No me digas, ¿y en qué lugar de Medellín lo conseguiste? Voy a vivir cerca de bastante central, que queda como 10 minutos de Laureles en Uber. Entonces voy a estar cerca de un lugar. Normalmente voy donde grabo y también Laureles es un buen lugar para tener eventos. Entonces por eso, y mejor estar un poco más lejos porque no voy a buscar los pecados. Creo que principalmente esta vez es al menos mi intención. Entonces es más peligroso vivir tres minutos caminando de esta calle. Entonces, pero el lugar es lindo. O sea, mi apartamento es lindo. Ahora tal vez puedo enviar unas fotos porque no puedo robarme de mi apartamento. Pero es como moderno, es como hay una televisión grande, una cama grande, una cocina bastante grande, hay mucha luz. Entonces ya tenía otra opción en Laureles y fue muy buena la locación, pero no me gustó tanto el apartamento. Era muy pequeño y necesito comprar una mesa para tener una cámara y hacer videos. Sí, sí, voy a esperar unas semanas. También voy a tomar fotos profesionales a un momento. No sé exactamente cuándo, pero creo que eso es bastante caro. Si pagas a alguien tal vez como pagas 200 dólares por un día, pero son súper profesionales, ¿no? Y estás en un estudio y si usas, si intentas construir una empresa, necesitas fotos para tu página de web. Además que las fotos profesionales, se nota que son profesionales, la calidad y la imagen es muy diferente a una foto tomada con celular. Por más iPhone, por más celular de última tecnología con cámara, mejor dicho, Full HD, siempre hay una gran diferencia de una cámara profesional. Son diferentes las resoluciones. ¿Cómo? Dime. Yo en Facebook. Pero creo que no es siempre la cámara que es mejor. Mi cámara es bastante buena también, pero es mucho la luz. Yo intento aquí sin una fuente de luz y no sabiendo todas las funciones. O sea, para mí es muy difícil hacer como fotos que se ven muy profesionales, ¿no? O sea, lo intenté, pero entonces creo que voy a pagar después de un mes o dos cuando puedo ver, cuando tengo un poco más clases y puedo sacar este dinero. También puedes usarlo por las aplicaciones sociales, ¿no? Creo que también funcionaría ahí. Sí, lo que pasa es que todo es más rápido y más fácil con el celular, ¿no? Porque tú ya lo tienes, tienes el celular, haces lo que tienes que hacer y ahí mismo lo subes a las redes. Mientras que con una cámara tienes que pasarlo a un computador, tienes que encuadrar el tamaño. No, luego sí pasarlo al, pues porque tengo entendido que Instagram y TikTok no dejan su contenido de computador directamente. Tienes que subirlo desde el celular. ¿Cierto? No, puedes, pero es como, es más complicado y, o sea, es porque los programas, esas empresas quieren que estás una adicta de tu celular con tu computador, ¿verdad? O sea, pero si no pierdes mucho tiempo haciendo como editar en un celular, es como no es eficiente. Y sí, te desgasta muchísimo. A mí me pasa. Yo editaba, bueno, porque si yo estaba grabando con mi cámara los videos para YouTube, yo los, digamos que es más amplia. O sea, si yo grababa acá, si yo grababa acá, yo quisiera, podría ir editando mi video mientras me tomo mi café. Entonces yo empecé a hacerlo así. Obviamente la imagen es diferente porque la calidad de la imagen es súper distinta. El sonido, todo, obvio. Ay, pero por comodidad. Mira que me he dado cuenta que, mira, muchas veces uno se engalleta. O sea, uno se complica la vida que el video sea súper nítido, el sonido, todo. Y muchas veces lo más importante es el contenido del video. La gente casi no presta mucha atención a que si el fondo, que no, sino al contenido, a la calidad del video, el contenido que tú le estés ofreciendo. Y hay videos que son súper virales y tú ves y son grabados en una resolución súper bajita. El sonido es malísimo, pero son súper virales porque el contenido del video es lo que realmente gusta. A veces es así. Dame un momento. ¿Bien? Sí. Yo no había visto tu gato. ¿Es gato o gato? Gata. ¿Cómo se llama? Oba. Voy a sacarlo en la calle. Pero ella fue un regalo, fue comprada o te la encontraste. ¿Cómo llegó a tu vida? Como en la página. Oye, yo no te preguntaba si tú vives. No. Como que ya, ya eso de los matrimonios, o bueno, las parejas eternas ya no se ven. Es un tema, un tabú todavía, un tabú. Que las parejas se separen. Que los matrimonios, sobre todo, cuando son casados, se separen. Eso es algo como guau. O sea, no hay que luchar por el matrimonio, que mantener la unión, que yo sé, va a sonar así raro, pero hay que seguir los designios de Dios y hacerle caso a la Biblia. Porque tú te casaste bajo la bendición de Dios, ¿no? Y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre jamás. Entonces, tú te puedes separar de cuerpo, pero lo siento, vas a estar casada toda la vida o casado toda la vida. Así es acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo, bueno, yo separe. Yo no tengo como... Si mi unión, nosotros no firmamos nada legal y lo que firmamos fue un acta de matrimonio ante la iglesia. ¿Cómo nos separamos si esa acta, no sé, como aquí tiene un nombre eso, ese matrimonio no lo registramos ante la ley, ¿sí? Pero mi mamá insiste en que tengo que hacer un proceso de separación, no sé cómo. Y una amiga me decía, amiga, en la boda, es súper costoso. Entonces, digamos que es como un acuerdo, ¿sí? Como que, bueno, separémonos, pero no llevemos nada por la ley. Que, no sé, no. Dudo mucho que yo me vaya a casar otra vez, la verdad. Es algo que lo dudo. Pero, pues, no sé por el lado de él. Así es. Por eso te pregunto, por los años de los años, hasta muchísimo tiempo, años muchos. Pero dentro del matrimonio, o sea, dentro de esa unión, había muchas peleas y respeto. Y yo crecí viendo eso. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque mantener una unión de por vida, si tú no eres feliz, si tú no recibes respeto, si tú no amas a la persona. O sea, es una religión. Yo no sé, ¿tú qué piensas del matrimonio? ¿Tú te piensas casar algún día? O nunca has pensado en eso, jamás. Para mí, estoy muy lejos de matrimonios. Sí. Y tampoco es muy importante. O sea, el matrimonio se usa como un arma contra hombres, por primero. Entonces, tengo problemas con el matrimonio. Ay, por favor. Es literalmente una institución para mujeres de robar 50% del dinero del hombre, ¿no? Entonces, y 98% del tiempo, el hombre tiene más dinero. Entonces, no es como un justo... Yo no sé, yo estoy hablando de parte del mundo. O sea, es como... Y la mujer lo sabe. Entonces, el minuto cuando ella no está feliz, como funciona, ella puede iniciar el divorcio. Y 80% es la mujer que inicia el divorcio. Entonces, no sé, no es muy... Para mí no es muy inteligente ser un matrimonio. Puede ser si es como una, realmente, una muy buena persona, tú conoces a la persona y... O sea, realmente, como debe ser, ¿no? Pero no es algo que realmente debes piensarlo mucho, como un hombre, yo pienso. No, no es algo que... Pero bueno, no estamos exentos de lo que puede pasar en un futuro. Y tú a Colombia, probablemente, te cruces con una colombiana...